¿Cómo podemos hacer para calcular la mitad de números más grandes? Por ejemplo, para calcular la mitad de 940. Lo primero que tenemos que hacer son preguntas. Por ejemplo, ¿qué números conocen ustedes que les permita calcular esta mitad? Estos números tienen que ser redondos, es decir, que terminen en cero. Porque los cálculos con este tipo de números son mucho más simples. Luego de cálculos progresivos en la calculadora podrán escribir 940 igual a 900 más 40. Entonces, para calcular la mitad de 940 va a ser necesario calcular la mitad de 900 y la mitad de 40. Si observan alguna dificultad, alienten a los chicos a mirar la tabla de mitades y ver si hay algún número que les pueda servir de ayuda. Por ejemplo, para la mitad de 900 pueden utilizar el 90. Entonces, el 90 ya calcularon su mitad, que es 45. Entonces, la mitad de 900 será 450. Este razonamiento también les puede servir para poder calcular la mitad de 40, obteniendo como resultado el número 20. Entonces, para poder calcular la mitad de 940 va a ser necesario calcular y sumar la mitad de 900 más la mitad de 40. Es decir, vamos a tener que sumar el 450 y el 20, obteniendo 470 como resultado. ¡Suscríbete al canal!